Catera negra Y con la foto de quien yo tanto quiero ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? Y aquí me tienen, ruino y enamorado También traía un billetito guardado Que tantas penas a mi vida le ha quitado Catera negra, no volveré a tenerte Quiere buscarte por todo el mundo entero ¿Dónde estarán tirando en un basurero? Y un sinvergüenza gastando mi dinero ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? Y aquí me tienen, ruino y enamorado También traía un billetito guardado Que tantas penas a mi vida le ha quitado Le pediré a mi chatita otro retrato Para ponerlo en mi cartera nueva Sin olvidar mi carterita negra Y el billetito lo consigo donde quiera Catera negra, no volveré a tenerte Quiere buscarte por todo el mundo entero ¿Dónde estarás tirando en un basurero? Y un sinvergüenza gastando mi dinero ? Hacer, ser, 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 ser Gracias por ver el video.